La diócesis La diócesis Es una de las cinco réplicas, perdón Que tenemos una de ellas en Colombia Y pues gira Anunciando ese mensaje de salvación Para todos, especialmente para los jóvenes Como nuestro pastor, ¿cuál es su mensaje De Pascua para todos Los fieles de la diócesis De Málaga Sobata? El encuentro del Señor resucitado Con los apóstoles Nos lo relatan Los evangelios Como un saludo de paz La paz esté con ustedes Es el saludo del Señor Jesús Creo que es como la primera enseñanza Que el Señor nos deja En este tiempo de la Pascua La paz Después de una violencia terrible, absoluta Tal vez lo más Espeluznante Que podemos experimentar Como es la violencia que sufrió Cristo Viene la paz Creo que es muy bello Es un mensaje muy bello El segundo es que Como nos dicen los evangelios Después de que el Señor Jesús Les da la paz Viene Viene inmediatamente la alegría La alegría Y eso es muy importante Eso es muy importante Creo que Son dos palabras que marcan Como todo el espíritu de la Pascua La primera la paz Y la segunda la alegría Hay que estar alegres Porque nada está perdido Hay que estar alegres Porque la vida cristiana sigue Hay que estar alegres Porque la vida con Jesús Nos da esperanza No hay muerte No hay pecado No hay destrucción Sino que hay vida eterna Hay resurrección Creo que son dos palabras muy bellas Que nos resumen Como toda la vida cristiana En esta Pascua Paz y alegría En este momento La cruz viajera Está en la ciudad de Málaga Pero sabemos que va a estar Hasta el 14 ¿Para dónde va a continuación? Después continúa Para la diócesis de Arauca La entregaremos a la diócesis de Arauca Pues a usted Monseñor Agradecerle por estar Con los Andes Estéreo Como siempre usted atendiendo Gracias a ustedes Y a todos los que nos escuchan A través de esta emisora Gracias por el servicio Que han hecho en la Semana Santa Creo que Ha sido importante Como este camino de fe Y de vida cristiana Que todos vamos recorriendo Y que nos ha permitido Tener esa experiencia profunda De la Pascua Ha sido muy bello Tanto en Soataco Como en Málaga Monseñor Leonardo Gómez Cerna Que ha estado aquí en Málaga Pues me ha agradecido mucho Como la participación El empeño La vida cristiana De los fieles Creo que ha sido una cosa Muy bella Muy bella Y pues Es fruto como de la vida espiritual De los malagueños Y de los soatenses De toda esta diócesis Tan rica En vida espiritual Muchos de los que nos están oyendo En la emisora Tal vez no participaron Yo creo que eso nos tiene que interrogar Faltan muchos todavía Muy contentos Porque vino mucha gente Pero nos faltan muchos también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!